¡Ayer no es baño, que no soy extranjera! ¡Y a los pequeños son para que no se muera, venceros el sol! ¡A la cruz de las frías, 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 de las frías. ¡A la cruz de las frías, de las frías, de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías, de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías! ¡A la cruz de las frías, de las frías! ¡Gracias! ¡Gracias!